Al contemplar tu obra en la gloria Tu ordena más y como morir Con gratitud me quiero acercar Soliendo mi vida acércala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida acércala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Ciencias futuros Merecos Jesús, mi Redentor Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, weón Te adoraré cada día de mi vida Tiencias futuras Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a ti Amén. 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 Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar y me recibes en casa, harás que lloré. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar y me recibes en casa, harás que lloré. En tu mesa me diste un lugar y me lloré. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.